Hola, ¿qué tal amigos de Costa Rica Noticias? Les saluda Melisa, Valeria y gracias por acompañarnos en esta, nuestra segunda edición de Costa Rica Noticias de este jueves 17 de junio. Hoy con muchísima información nacional, internacional, deportiva y mucho más para que usted no se pierda detalle durante esta hora de programación. Y recordamos todas nuestras redes sociales que usted ya pudo ver acá en la parte inferior de nuestra pantalla, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, cada una de ellas. Usted puede encontrar nuestra señal en vivo e información relevante de este jueves. Recuerde que estamos en la señal en vivo de 13 Costa Rica Televisión y el asiento 1.5 FM de Costa Rica Radio. Hoy con muchísima información, pero primero haciendo un repaso por nuestro titular. Abogados de los detenidos por presunto caso de corrupción en obra pública esperan que la Fiscalía concluya su exposición este jueves. Costa Rica descartó traer al país la vacuna china Sinovac. La viróloga Eugenia Corrales nos explica los alcances y fundamentos de esta medida. En los deportes, ¿cómo se prepara la Juelense para defender su título de liga con CACAF? En esta edición hablamos con el presidente del club, Fernando Ocampo. La tercera ola de COVID-19 castiga con dureza a la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, donde pacientes y familiares claman por oxígeno. Y vamos con el detalle de las informaciones de la audiencia. El día para imponer medidas cautelares a los 30 detenidos del pasado lunes por presuntos sobornos y beneficios en proyectos de obra pública a CARTGO del Conavi, continúa en su tercer día. Abogados de la defensa esperan que la Fiscalía finalmente termine hoy su exposición. La periodista Andrea González está desde tempranas horas de la mañana dándole seguimiento a estas diligencias y nos informa en vivo. Muy buenas tardes, Andrea. Adelante. Muy buenas tardes, Melissa y amigos televidentes. Efectivamente, continuamos acá en los tribunales en el segundo circuito judicial en Goicochea a la espera del desarrollo de esta audiencia para imponer las medidas cautelares a las 30 personas que fueron detenidas desde el día lunes por el OIJ, como usted lo menciona, por los supuestos sobornos y abusos en los proyectos de obra pública principalmente desarrollados a través del Consejo Nacional de Vialidad. Esta mañana todo ha transcurrido igual con normalidad, pero la noche de ayer la jueza a cargo, Carolina Lizano, le ordenó al Ministerio Público, o más bien le sugerió al Ministerio Público apurar el paso en la presentación de los hechos. Ellos tienen planteados más de presentar más de 40 hechos que son los que sustentan esta aprehensión, este caso que están armando. Ellos tienen que presentarlo, analizarlo y después entrarían la parte de la defensa a refutar estos hechos. Y así luego finalmente imponer las medidas cautelares que estarían designando para cada uno de estos detenidos. La jueza les pidió que reducir el tiempo y los defensores lo vieron con buenos ojos, los defensores de las 30 personas detenidas, ya que el proceso se ha hecho bastante extenso. Y ellos esperan que ya para la tarde de este jueves puedan empezar su participación. Veamos lo que nos dijeron. Creo que la jueza ha realizado una actuación conforme a la ley y ha limitado al Ministerio Público y le ha establecido un plazo, porque hay un plazo que para resolver la situación jurídica de los imputados, y bajo esas circunstancias el Ministerio Público debería terminar su expulsión el día de hoy a mediodía y dar la audiencia respectiva a la defensa y posteriormente a los imputados a quienes quieran declarar sobre los hechos en concreto. Vamos a ver, todavía es difícil determinar cuánto tiempo nos falta. Lo que sí parece cierto es que hoy tiene que terminar el Ministerio Público su presentación, porque así lo dijo la señora jueza que preside la audiencia, en el sentido de que ya el tiempo que tenían para exponer está llegando a su fin, y entonces en ese momento empezaríamos los defensores. Para nadie es un secreto que son muchas personas las que están acusadas, y entonces también ese periodo va a llevar un tiempo más o menos largo, pues para que cada persona pueda alegar lo que corresponde a los intereses de su cliente. Precisamente los detenidos, aunque el proceso de defensa aún no ha iniciado, las personas detenidas se encuentran acá en las celdas del Organismo de Investigación Judicial, a la espera de las medidas cautelares. Eso quiere decir que ellos se permanecen aquí desde el día lunes, pese a que el proceso para iniciar las medidas empezó el día martes. Ya ellos tienen este su cuarto día, acá en las celdas se encuentran, nosotros hicimos la consulta, seguro que se encuentran bastante afectados psicológicamente, tal vez tristes, ¿verdad?, obviamente, y un poco cabizbajos, y obviamente las condiciones físicas no son las mismas que estar en un proceso de libertad, esperando una audiencia. Veamos lo que nos dijeron los abogados defensores. El Poder Judicial hace siempre un esfuerzo por cumplir todos los lineamientos en torno a las condiciones de las personas iniciadas, pero ciertamente es una situación difícil desde el punto de vista personal, anímico y emocional para cualquier persona que está sometida a un proceso en esas condiciones. No solo la libertad de movimiento, que es el principio, lo único que debería afectar, sino que también se proyecta sobre un montón de cosas más, como pueden ser las condiciones psicológicas y físicas en que se encuentra la persona. Pero bueno, ya eso es un problema de estructuración de la prisión. Muchas veces la gente piensa que en esta etapa procesal la prisión es una suerte de pena anticipada, lo cual no es cierto. La prisión solo se debería decretar en circunstancias extraordinarias. Bueno, nosotros estamos aquí desde buenas horas de la mañana y a eso de las 10 y media de la mañana empezó a haberse un movimiento de médicos acá en las salas donde se está realizando la audiencia. Y es porque uno de los abogados se sintió mal, se le bajó la presión ante la insistencia de uno de los policías que estaba usurpando, según explican los abogados defensores, el espacio entre su defensor, su acusado y la persona, el abogado. Entonces, este abogado se sintió bajo presión, se descompensó y de esta forma fue necesaria la atención del servicio médico. Veamos la declaración de uno de los abogados. Están rodeando al abogado y a su defendido y viendo lo que está en la pantalla, lo que conversan ellos en la intimidad del foro entre cliente y defendido. Y eso suscitó una reacción en el sentido de que eso no debe ser, porque en principio lo que conversa el abogado con su cliente es sagrado. Se alega que hay normas protocolarias que deben ser observadas. Nosotros vamos a seguir acá durante lo que resta del día, a la espera de qué sucede con esta audiencia. Y en un segundo pase le traeremos un detalle sobre la aclaración que hizo uno de los fiscales que salió a explicar la mención que le hizo la jueza al Ministerio Público. Ustedes siguen con más información allá en el estudio principal. Muchas gracias a nuestra compañera Andrea González y más adelante volveremos con ella para ampliar la información. Precisamente el presidente Carlos Alvarado también se refirió al caso en sus redes sociales. Lo vemos en pantalla lo que mencionó el mandatario. Dice el Consejo Nacional de Vialidad debe ser intervenido. Es solicitado al ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez, que concrete el mecanismo legal apropiado para hacerlo lo más pronto posible. La ciudadanía espera y merece que se llegue al fondo de este asunto. Estas fueron las palabras del presidente Carlos Alvarado tras precisamente lo que sucede desde el lunes a hoy con respecto a supuesta corrupción en contratos de obra pública. Y es que ya lo veníamos mencionando. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, aclaró ayer cuál fue su participación en las investigaciones del llamado caso Cochinilla. Afirmó que tuvo conocimiento de unas denuncias por parte de funcionarios anónimos del CONAVI sobre presuntos hechos de corrupción a finales del 2018. Les escuchó los diferentes testimonios en su despacho y luego les solicitó a los funcionarios que establecieran comunicación con el OIJ y el Ministerio Público para informarles sobre lo que sucedía. En agosto del 2018, cuando recién fue nombrado el actual director ejecutivo del CONAVI, Mario Rodríguez, se dirigió al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, y le informó sobre testimonio de funcionarios del CONAVI sobre la presunta corrupción en los procesos de contratación de obra pública. Méndez Mata afirmó que citó a estos funcionarios para escuchar sus declaraciones en su despacho y luego les pidió que se pusieran en contacto con el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público para comunicarles lo que acontecía. Tiempo después, el director del CONAVI le detalló al ministro y otros funcionarios que ya habían establecido contacto con el OIJ y que habían tenido una reunión en la dirección ejecutiva del CONAVI, de la cual le solicitaron manejar el caso con total discreción y hermetismo. Así lo contó el ministro del MOP en una declaración que dio este miércoles por la noche. Además, señaló que la colaboración confidencial de los funcionarios del CONAVI se mantuvo por más tiempo. El ministro expresó No conozco el fondo ni el contenido de las actuaciones del Ministerio Público y del OIJ en relación con los asuntos de los que se me ha brindado información pública. Esa información se encuentra bajo secreto de sumario. Se me ha informado que los funcionarios que mantuvieron en esa relación de colaboración tampoco conocen el detalle de la investigación. El jerarca señaló que dio órdenes de que se mantenga la colaboración de funcionarios del MOP y del CONAVI con el OIJ y el Ministerio Público. A la vez negó que fuera iniciativa suya o de sus colaboradores presentar las denuncias que gestionó personalmente los contactos con el OIJ y el Ministerio Público, aunque sí la colaboración de los funcionarios del CONAVI a las autoridades tanto del Ministerio Público como el OIJ. Durante esta mañana de este jueves, el presidente de la República, Carlos Alvarado, indicó que el CONAVI debe ser intervenido. Por lo tanto, hizo la solicitud al ministro Méndez Mata que concreta el mecanismo legal para hacerlo lo más pronto posible. Ya a las 12 y 13 cambiamos de información y es que dado que el sistema SINPE mueve muchos millones de colones al mes en transferencias de menor cuantía, el ministro de Hacienda informó que verificarán las transacciones que superan los 200.000 colones. El jerarca aclaró que no grabarán los movimientos de dinero SINPE entre cuentas propias, remesas a favor de familiares o amigos o donde no existe una transacción de compra y venta de bienes o servicios. El ministro de Hacienda desmintió que vaya a presentar un proyecto de ley para el cobro de nuevos impuestos en la plataforma SINPE. Asimismo, el jerarca dijo que no se aplicará el cobro del IVA a ningún otro impuesto a la mayoría de transacciones que se realizan en SINPE, como los movimientos de dinero entre cuentas propias, remesas a favor de familiares o amigos, o bien remesas donde no exista una transacción de compra y venta de bienes o servicios. Lo que hemos indicado con toda claridad es que deben revisarse algunas transacciones que ahí se están realizando por medio de SINPE porque en algunos casos se pueden estar generando compras de bienes o servicios en los cuales no se cobra IVA e incluso en algunos casos se puede estar dando una situación donde se está cobrando el IVA pero no se le está trasladando a Hacienda. Villegas dijo que el cobro del IVA a quienes utilicen SINPE como medio de pago aplicará únicamente sobre las compras de bienes y servicios grabadas con ese impuesto. Lo que nosotros hemos señalado es que las transacciones que se realizan o que se cancelan por medio de SINPE tienen que pagar el IVA correspondiente al igual que si fuera una transacción que se está cancelando fuera de SINPE. Lo único que queremos es establecer un mecanismo de igualdad entre utilizar SINPE como medio de pago o utilizar cualquier otro medio de pago como el efectivo o la tarjeta de crédito. Ese es todo el propósito y reitero, la inmensa mayoría de las transacciones serán transacciones que no van a pagar impuestos porque son transacciones entre familia transacciones entre amigos o incluso movimientos entre cuentas propias. El titular aclaró que es una obligación de esta cartera combatir la evasión fiscal por lo tanto, no pueden permitir que algunas empresas que cobran por esta vía y que incluyan el IVA en el monto cobrado no trasladen el monto a Hacienda. A las 12 y 15 le contamos cuál es la situación vial en nuestro país gracias a la señal de cámaras vialescr.com Ustedes pueden observar el receptor de la ruta 1 por el Hospital México bastante fluidez vehicular tanto para quienes se dirigen para la juela como quienes ingresan a San José así que evite velocidad en la zona. Vemos en pantalla la ruta 27 después del peaje de Escazú se repite la dinámica fluidez vehicular tanto para quienes ingresan a San José como para quienes se dirigen hacia Caldera. De manera contraria vemos en Artillo 8 más congestión vehicular la ruta 39 como es habitual en esta zona bastante presa se puede visualizar gracias a la señal de cámaras vialescr.com Por último vemos el cruce de Taras de Cartago ahí hay bastante fluidez vehicular tanto para quienes ingresan como quienes salen así que evite la velocidad en la zona y un cielo parcialmente nublado. Y a las 12 y 16 hacemos una pausa comercial pero les contamos que al regresar la viróloga Eugenia Corrales nos explica los alcances y fundamentos de no traer al país la vacuna china Sinovac Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar nos gusta conversar y llegar a acuerdos eduquemos sin castigo físico ni trato humillante formemos con amor y respeto PANI y Gobierno de la República Nada como disfrutar de Buena Vida el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio del aprendizaje y descubrimiento de nuevos intereses y estimulando su creatividad y su salud mental Buena Vida De lunes a viernes a las 2 y 30 de la tarde Yo miro por la ventana a la mañana a la mañana Yo miro por la ventana a la mañana a la mañana miro si hoy está lloviendo miro si hoy sale el sol La UNESCO declaró que los 4 sitios casecales con esferas de piedra son de valor universal excepcional esto quiere decir que son importantes no solo para Costa Rica sino para el mundo entero Mira Rolfo esta es una escultura de espiga y junto con las esferas de piedra son una de las esculturas típicas del sur de Costa Rica Las hemos encontrado por ejemplo frente a las casas de las personas más importantes de la comunidad que estaban sobre muros y sobre espacios elevados y las rampas de acceso tenían en el inicio a ambos lados esferas Esta joven que ven aquí es la protagonista de nuestra historia su nombre es Fukuko Imai Fukuko es una joven despistada pero con un corazón enorme e ideas innovadoras Pero como no me di cuenta de algo tan sencillo como eso Enamorada de Mampay un inventor atrevido e ingenuo Quiero probar otros tipos de fideos eso me va a dar la inspiración Juntos tendrán grandes aventuras Vengan a probar Mampuku Oramen para todos Mampuku Barriga llena A vender todo De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana En 13 Costa Rica Televisión Todos los martes a partir de la 1 de la tarde desde Casa Presidencial la conferencia de prensa sobre el coronavirus Manténgase informado e informada con los datos oficiales En 13 Costa Rica Televisión Banco Popular presenta el tipo de cambio Y a las 12 y 20 le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio para este jueves La compra en 614 colones con 07 céntimos y la venta en 619 colones con 77 céntimos Banco Popular presentó el tipo de cambio Y cómo avanza el COVID-19 en nuestro país lo vemos a continuación en la pantalla Según el Ministerio de Salud del 16 de junio se reportaron 1.845 nuevos casos para un total desde que inició la pandemia de 347.157 Además se reportó que la cifra de fallecidos se incrementa en 4.437 personas Por último cómo están las hospitalizaciones Según el Ministerio de Salud 1.211 personas se encuentran internadas en los hospitales públicos y privados de nuestro país de ellas 470 en cuidados intensivos Y como lo decíamos antes de la pausa este miércoles la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología decidió que Costa Rica por el momento no adquirirá la vacuna china contra la COVID-19 Sinovac Life Science Según la entidad la efectividad de esta inmunización es tan solo de un 51% muy debajo del 60 mínimo que busca el Ministerio de Salud Además la Comisión también anunció que avaló el uso de las vacunas de Johnson y Johnson las cuales pueden ser recibidas en caso de posibles donaciones así como mediante el mecanismo COVAX ¿Pero por qué Costa Rica toma esta decisión? Para conversar al respecto se encuentra con nosotros vía remota la viróloga Eugenia Corrales Muy buenas tardes Doña Eugenia gracias por acompañarnos Buenas tardes gracias por la invitación Doctora ¿Por qué cree usted que Sinovac no y Johnson sí en nuestro país? Bueno no es lo que yo creo sino que es lo que se tiene y los datos que se tienen y la evidencia que se tiene la Comisión Nacional de Vacunación desde cuando empezó a considerar cuáles vacunas eran las que iban a utilizarse en el país contra la COVID pues puso ciertos parámetros mínimos requeridos para poder ser utilizadas primero aprobadas y después utilizadas y entre esos requisitos mínimos pues habían dos que la vacuna de Sinovac no está cumpliendo uno de ellos es que no tiene una eficacia o una efectividad mayor del 50% ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando uno está vacunado con esa vacuna pues solo tiene un 50% menos de riesgo de infectarse y de tener síntomas y de tal vez presentar alguna severidad y lo otro que es un poquito todavía yo creo que un poco más importante es que no se tienen los datos ni publicados ni evaluados por pares externos sobre esa efectividad de esa vacuna A pesar de estos datos doctora hay países como Chile que la usan entonces la pregunta que muchos se hacen ¿no es mejor tener alguna protección contra la COVID-19 aunque sea baja en este caso? Por supuesto si esta fuera la única opción que tuviera el país o si fuera la única opción que existiera en este momento pues obviamente uno tomaría la decisión de decir bueno al menos un 50% de protección es lo mejor pero sin embargo teniendo ya en fila las vacunas con una mayor efectividad como la de Pfizer o como la de AstraZeneca o la que va a entrar en el país que es la de Johnson & Johnson comportamiento esperemos pues es como decir mejor no porque de todos modos ya vamos a tener unas que sean mejor precisamente yo creo que por eso es en parte la decisión doctora Costa Rica ya usted lo mencionaba hoy usa Pfizer y AstraZeneca hay gran diferencia con la de Johnson aún creo que hay mucho desconocimiento más allá de que sea solo una dosis sí bueno la de Johnson usa una tecnología muy parecida a la de AstraZeneca que es la tecnología de usar un vector viral o sea un virus que no es el coronavirus un virus modificado que nada más se utiliza como transporte de la información genética hacia la célula para producir la respuesta inmune contra el virus y lo que tiene de particularidad como usted ya lo mencionó es que es una vacuna que fue pensada y diseñada para hacer solo una dosis esto quiere decir que se produce una respuesta inmune pero esa respuesta inmune llegó a ser lo suficientemente alta como para poder ser aprobada no solo por la FDA y por la EMA sino también por la OMS y por nuestra Comisión Nacional de Vacunación esa efectividad que se alcanza con esa única dosis está en este momento para un 72 73% pero para prevenir síntomas después de infectarse para prevenir una mayor severidad una hospitalización o una muerte por COVID pues está casi llegando al 90 95% igual que la de Pfizer y con la de AstraZeneca entonces es una vacuna que le permite a uno alcanzar esas poblaciones que probablemente sea difícil el citar nuevamente para una segunda dosis pero además es una vacuna que ofrece esa facilidad de vacunación con una dosis rápidamente ahora doctora dado el avance de la vacunación en Costa Rica la dosis de Johnson sería prácticamente para grupos sin factores de riesgo es decir el grupo número 5 con esta eventual llegada de 1.5 millones de vacunas que se estima para las próximas semanas podríamos llegar a esa anhelada inmunidad de rebaño que busca el país bueno esa es la pregunta que todos nos hacemos y cuando uno ve los avances que han tenido en otros países en cuanto a la vacunación y a esa protección generalizada en la población contra la COVID pues uno sí podría esperar que fuera un gran aporte a nuestra campaña de vacunación que va por buen camino y va a una velocidad a la que hay a la que existe a la velocidad que se puede ir pero obviamente aceleraría mucho el alcanzar ese porcentaje de personas vacunadas protegidas contra severidad y muy probablemente si se concreta esa donación de 1.5 millones de dosis pues estaríamos más cerca de alcanzarla como usted lo dice para finalizar doctora en el mundo también sabemos que circula la vacuna rusa podría tener esta más suerte en nuestro país aunque ya sabemos que tenemos otras opciones también el sector privado anda buscando poder importar vacunas que estén disponibles claro simple y sencillamente pues la vacuna rusa no ha sido aprobada por el país porque no ha cumplido todavía con la aprobación por entes internacionales como la EMA o por la FDA y ha sido en parte por descuido mismo de los productores de esa vacuna la vacuna por lo menos donde se ha aplicado ha demostrado que tiene una efectividad muy alta comparable con la de AstraZeneca y un poquito menor que con la de Pfizer o Moderna pero el problema es un problema yo lo veo como más como burocrático y sinceramente para Costa Rica a partir de que ya se apruebe a nivel internacional a nivel nacional y se tenga las negociaciones para obtener estas dosis pues tal vez ya hayan sido ya se haya alcanzado ese porcentaje que usted mencionaba anteriormente entonces probablemente se apruebe una vez que se apruebe en la EMA o en la FDA o en cualquiera uno de estos entes internacionales pero probablemente no sea parte de esta campaña de vacunación masiva que está realizando nuestro gobierno muchísimas gracias doctora por habernos acompañado esta tarde gracias a usted por la invitación conversábamos con la doctora Eugenia Corrales quien es viróloga costarricense y nos ha explicado un poco la situación y también dándole un espalda un espalda dándole el apoyo a esta decisión de la comisión de vacunación con respecto a que por el momento la vacuna de Sinovac no cumple con los requisitos para poder ingresar a nuestro país y ser aplicada a los costarricenses y seguimos con temas de salud y es que a pesar del trabajo tan demandante y cansado que es para el personal de salud la atención de los pacientes COVID-19 la mayoría siempre saca unos minutos para dar palabras de aliento y apoyo a personas que tratan de sobrevivir a un mortal virus en medio de la soledad hoy en nuestra sección Voces desde el Epicentro conoceremos la lucha diaria de Fabiola ¡Gracias! 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 Podemos ver que hay padres e hijos madres e hijas también hay esposos los cuales desean ir a ver a sus familiares que se encuentran en la misma unidad hasta en el mismo cubículo pero a veces no pueden ni levantarse de una cama porque les falta el oxígeno ver esa hipotencia que tienen los pacientes nos causa tanto dolor y angustia al personal Muchas veces vemos a los pacientes llorar tristes angustiados y a pesar del trabajo que tenemos muchos de nosotros sacamos el tiempo para sentarnos a conversar con los pacientes porque muchas veces hay que darles ánimo muchas veces lo que necesitan es conversar con alguien y escuchar a los pacientes con las historias que tienen cada uno de ellos se nos hace un nudo en la garganta El día de ayer vivimos una experiencia con una paciente la cual no aguantó más y sus pulmones colapsaron y se tuvo que proceder a realizar la intubación escuchar antes de realizar el procedimiento a la psicóloga de la puerta por favor denme un momento para ponerme el equipo de protección tengo un mensaje que darle a la paciente de parte de su padre de su madre y de su esposo nuestra respuesta fue muy clara adelante esperamos no sabemos si esas van a ser las últimas palabras que escuchará la paciente de parte de sus familiares escuchar las frases de la psicóloga que le decía a la paciente antes de sedarla todos los que estábamos en el cubículo no soportamos tanto dolor se nos hizo un nudo en la garganta se nos vinieron las lágrimas al escuchar al papá decirle ya pronto estarás en casa te amamos confía en Dios y en cada uno del personal médico y saber que no sabemos lo que pueda llegar a pasar nos da nostalgia y sabía usted que cuando el banco de sangre no recibe las donaciones necesarias son los mismos funcionarios de la caja los que corren a auxiliar las reservas según la caja de seguro social del total de funcionarios con que cuenta el banco de sangre el 52% son donadores activos Michael Rodolfo Olivier Luis Román Jorge y Manfred son algunos de los funcionarios de la caja de seguro social que donan su sangre cada vez que tienen la oportunidad según Carlos Villegas director del banco nacional de sangre cuando bajan las reservas basta con un mensaje para que los servidores de la caja se acerquen a donar su sangre tenemos funcionarios que con 40 desde 10 20 40 donaciones que ayudan en momentos que no hay componentes por ejemplo ocupo negativo y tenemos funcionarios que son negativos y que ya cumplen para donar ellos van y donan son personas que lo hacen con mucha regularidad y eso es que realmente a nosotros nos llena de orgullo a mí como director ver que los funcionarios pueden y ayudan al país y dan el ejemplo también para mí es muy importante también Michael Espinosa trabaja en la presidencia ejecutiva de la institución y es uno de los que no pone peros usted se sienta cada 10 minutos y sabe que está salvándole la vida de 3 a 4 personas o ayudándole a 3 a 4 personas en una cirugía en un tratamiento en un accidente entonces para mí es una gratitud de ayudar y espero que todas las personas en algún momento de su vida donen y si le hagan un acto o una cultura seguir donando para seguir ayudando a las personas por su parte Rodolfo Calvo asegura que todos podemos contribuir con una gotita para que nunca escasee este líquido vital la sangre siempre la vamos a tener pero hay personas que requieren sangre diariamente a cada hora para cirugías cuando reciben cuando pasa un accidente de tránsito y llegan a nuestros hospitales es valiosísimo la donación de sangre creo que todos podemos contribuir con un granito de arena a que siempre haya y no haya ese desabastecimiento que a veces suele suceder y que las autoridades de los diferentes bancos de sangre a veces tienen que correr ¿verdad? Según el director del banco del total de funcionarios con el que cuenta el Banco Nacional de Sangre 52% son donadores activos pero el llamado sigue siendo a que sean las personas las que se acerquen de afuera y puedan contribuir con este altruismo los funcionarios lo hacen de manera paliativa ¿verdad? es como una medida de emergencia ¿verdad? porque ya no hay lo que recomendamos ahora hemos visto con pandemia una reducción este semestre por ejemplo de 4.000 donantes menos que el semestre del año 2019 ¿verdad? por ejemplo o 2018 que no hubo pandemia y entonces nos preocupa mucho porque aunque nos ha costado ¿verdad? a veces brindar lo que nos piden los demás hospitales ¿verdad? pues se ha logrado cumplir con las emergencias el problema es que se atrasan cirugías si no hay sangre no podemos hacer cirugías y es que también las empresas buscan ayudar tanto haciendo campañas o donativos tal es el caso del Leucoplast que realizó esta semana la donación de 64.000 curitas decidimos apoyar al Banco Nacional de Sangre en paralelo con nuestro lanzamiento de las curas Leucoplast en el país de Costa Rica debido a que por la emergencia sanitaria sabemos que las organizaciones y las instituciones de salud están un guía de contar con reservas de sangre así como personas que estén dispuestas a dar estas donaciones de parte de Leucoplast agradecemos profundamente a todas las personas que se solidarizan y dan sus donaciones de sangre y también al Banco de Sangre por realizar toda la gestión y velar por el bienestar de las personas recuerde las personas pueden agendar su cita para donar sangre al número de WhatsApp 88 21 65 14 y a las 12 y 37 volvemos con nuestra compañera Andrea González como ella lo mencionaba antes hace pocos minutos el Ministerio Público presentó una instancia para acelerar lo que serían las exposiciones por el conocido caso de esta semana Cochinilla ella nos trae información en vivo desde los tribunales muy buenas tardes nuevamente Andrea adelante buenas tardes Melissa y amigos televidentes efectivamente continuamos acá en los tribunales de justicia en Goicochea y es que estando arriba esperando a que se resolviera un poco más el proceso salió don Glenn Calvo él es el fiscal general es uno de los seis fiscales que están dentro del proceso y explicó que no es la orden o sea que la la mención que hizo la jueza el día de ayer con el uso del tiempo no es una orden por parte del tribunal sino más bien es una petición para ahorrar el tiempo y sí aclaró que el Ministerio Público tiene todo su tiene la libertad de exponer ampliamente los 40 puntos que alegan son necesarios para justificar este proceso allanatorio y la retención de estas personas acá en el en las celdas de los tribunales también asegura que no hay absolutamente ningún riesgo en el proceso con que estas personas se mantengan en las celdas desde el día lunes ya que al ser este un proceso declarado con causa de crimen organizado se extiende hasta 96 horas el tiempo que ellos pueden permanecer en las celdas sin poner en peligro el proceso que se mantiene ahorita a la espera de las medidas cautelares veamos lo que nos dijo si en realidad no hay ninguna orden el juzgado acaba de declarar en la mañana que no nos ha limitado el tiempo ni a nosotros ni a las partes eso es una mala interpretación que se ha hecho digamos por parte de algunas personas pero realmente no existe una orden en este tipo de medidas hay una juez de garantías que avala el tiempo para todos entonces limitar el tiempo de una exposición vendría a ser perjudicial para el derecho de defensa más que todo de señores imputados sí señor es un caso bastante complejo es un caso que involucra no solamente elementos penales sino también elementos administrativos y hay que dejar claro no solamente la señora juez sino también a los señores imputados cuál es la tesis del ministro público sobre las medidas vamos a hablar posteriormente a que haya una resolución con el fin de no afectar el tema del proceso una vez que terminemos la audiencia tenemos planteado dar una conferencia para poderles explicar someramente el tema Glen Calvo también mencionó que analizan todos los riesgos que son posibles para la detención o la mención de las medidas cautelares como el peligro de obstaculización del proceso el peligro de fuga y el peligro de continuidad delictiva estos son los argumentos que busca la fiscalía se tomen en cuenta para la toma de las medidas cautelares y también afirmó que cada una bueno explicó que cada una de estas personas va a tener una medida cautelar diferenciada entonces eso hace que el proceso sea un poco más extenso ya si el tribunal y el ministerio público logra hoy por la tarde finalizar su exposición será entonces el momento de la defensa de exponer también su parte serán más de 30 abogados los que tendrán su espacio y esperan o más bien se estima que este proceso se extienda incluso el fin de semana ustedes tienen más información nosotros continuamos aquí a la espera y el desarrollo de este proceso gracias a nuestra compañera Andrea González por este informe por supuesto a las 7 de la noche en nuestra edición estelar tendremos más detalles sobre lo que sucede en los tribunales y estas petitorias que se han venido haciendo durante esta mañana y cambiamos de tema y es que hoy en nuestra sección animales en libertad le presentamos al jilguero con sus hermosos armoniosos y agradables cantos esta ave ha cautivado a la humanidad durante toda su existencia al jilguero el enviado se estén sealdestima con sus las 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 Desde tiempos antiguos es criado en cautiverio debido a su alegre canto compuesto por trinos parecidos a los de los canarios pero con un toque silvestre A lo largo de su crecimiento esta ave presenta diversas tonalidades incluso atrae por su colorido plumaje Este pájaro lo encuentra en casi toda Europa además en Arabia Saudí, en Mongolia y en el norte y sur de África por la cuenca del Nilo Se le divisa en jardines, parques, zonas agrícolas, bosques y frutaleras El jilguero tiene afinidad con los ambientes calurosos En primavera construye su nido a unos 3 metros de altura sobre el suelo pone entre 5 o 6 huevos de color azul pálido o azul verdoso Esto los incuba la hembra mientras el macho busca alimento Es un pájaro muy sociable Suele volar en bandadas o pequeños grupos En algunas épocas esta ave migra desde las islas británicas hasta Francia para llegar a la península ibérica Esta es el ave oficial del estado de Nueva Jersey Illinois y Washington en Estados Unidos La cabeza de este animal es con piscua El pico pequeño, afilado, esbelto, de color pálido y cónico El cuerpo tiene matices marrones y sus alas son negras con una franja ancha amarilla y manchas blancas en las puntas Debido a la disminución de las plantas con semillas producto de la agricultura El aumento de la caza y el cautiverio Este pájaro está en peligro de extinción Y es momento de nuestra segunda pausa Pero ya volvemos con la información deportiva donde conoceremos cómo se prepara la liga de cara al inicio del torneo de CONCACAF Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante Formemos con amor y respeto PAN y Gobierno de la República Lo que sucede en nuestras comunidades De costa a costa Informando a todo el país Costa Rica Noticias Regional Todos los días a la 1 y 30 de la tarde Y los martes luego de Soluciones del 13 Aquí en 13 Costa Rica Televisión Espectáculos costarricenses Que disfrutará desde la comodidad de su casa Teatro al Mediodía Estreno este 20 de junio A las 12 Mediodía Aquí en 13 Costa Rica Televisión En nuestro espacio Cine en Cortos Presentamos La Butaca Varios cineastas ecuatorianos Nos muestran sus cortos Y nos explican cómo vieron la luz La conexión más que nada Que hubo entre cada departamento Fue muy buena Porque nos supimos entender El jueves 17 de junio A las 9 y 15 de la noche Y el domingo 20 A las 11 de la mañana Aquí en 13 Costa Rica Televisión E iniciamos con el repaso De la información deportiva Y para eso vamos hasta el centro De alto rendimiento De la Liga Deportiva Alajuelense Donde se encuentra Nuestro compañero Kenneth Meléndez Muy buenas tardes Kenneth adelante Gracias Melisa Buenas tardes a vos Y buenas tardes A todos nuestros televidentes Nos vinimos acá A Turrúcares de la Juela Para conversar Con don Fernando Campo Presidente de la Liga Deportiva Alajuelense Porque ayer Quedaron definidos Los rivales Que tendrá Liga Deportiva Alajuelense Y el Santos de Guaplis En la próxima edición De la Liga con CACAF Los manudos Se enfrentarán Al Guasatoya De Guatemala Mientras que el equipo de Santos Hará contra El Verdes FC Del equipo de Belice Los manudos Iniciarán la defensa De su título De la Liga con CACAF En septiembre Cuando enfrenten Como decíamos Al Guasatoya De Guatemala En los octavos de final En este club Chapín Militan Tres futbolistas Costarricenses Al Jandelemos A Aarón Navarro Y Néstor Monge Quien es una de las incorporaciones Para la temporada Que está por iniciar Si la Liga logra El boleto A la siguiente ronda Podría enfrentarse Al Olimpio Honduras Equipo que ya enfrentó En el certamen anterior Mientras tanto Zaprisa aún no conoce A su rival Que saldrá de la serie Entre el Santa Lucía Campeón de Guatemala Y el Metropolitan De Puerto Rico Por su parte Santos de Guapiles Deberá jugar Una ronda previa En busca de su pase A los octavos de final Los guapileños Deberán enfrentar Al Verdes FC De Ebilis Hace unos minutos Conversamos con Don Fernando Campo Presidente De Liga Deportiva La Juelense Quien aseguró Que para los manudos Es una responsabilidad Buscar el bicampeonato Del torneo del área Y ya ayer nos dimos cuenta De quienes son Los rivales Es una llave Que está dura No está sencilla Pero a nivel de CONCACAF Ninguna llave es sencilla Lo que nos toca a nosotros Es prepararnos ya De la mejor manera Ya pues hoy Toda la parte deportiva Agustín Ha empezado pues A buscar información Del equipo guatemalteco Y para nosotros Es un torneo Que asumimos Con la mayor seriedad Y tenemos pues La responsabilidad De ir a pelear Por realidad De ese título Ocampo espera Que en la temporada Que se avecina A la Juelense Logre mantener Su buen nivel De principio Afín En todas las competiciones Por lo que asegura Que es una obligación Ir por el título nacional Y también El título de Liga CONCACAF La Liga siempre busca Ganar todos los torneos En que participa Yo creo que ese es El objetivo Con el que Con el que trabajamos Y la preparación Se hace para Para lograr ese Ese objetivo Es un torneo Que sabemos que es duro Ahora tiene la particularidad De que es A partida de ida y vuelta Y por lo tanto Pues hay que Acomparar Toda la planificación Con base también En el campeonato nacional Y los partidos De la selección Donde también estamos Recibiendo pues La convocatoria De varios jugadores Así que Es un trabajo Y una planificación Que ya se está Se está realizando Y esperamos Que dé sus frutos En los próximos meses Ahora cruzamos fronteras Y nos vamos Al fútbol internacional Porque Sergio Ramos Puso fin A 16 años de carrera Con el Real Madrid El defensor aseguró Que no quiere irse Del equipo merengue Pero que lo hace Porque le ofrecieron Un año de contrato Cuando él realmente Quería dos Llegué de la mano De mi padre Con lágrimas en los ojos Sergio Ramos Se despedió Este jueves Del Real Madrid El equipo Donde atesoró Un palmarés de leyenda Y de donde se marcha A atascaducar Una oferta Por un año adicional Que él había aceptado A regañadientes El excapitán Blanco Comparenció ante la prensa Para dar su versión De por qué no hubo Un acuerdo Para continuar en el Madrid Donde a lo largo De 16 temporadas Acumuló 22 títulos Entre ellos Cuatro ligas de campeones Cinco ligas españolas Y cuatro mundiales De clubes Según dijo El club merengue Le propuso prolongar Por un año Y con una baja de sueldo Del 10% Según el diario deportivo Marca Una oferta Que no le gustaba No tanto por las condiciones Económicas Sino porque él quería Dos años más Finalmente aceptó La propuesta Que había encima De la mesa Pero para su sorpresa Dijo Se encontró Con que la oferta Había caducado Esto se le notificó La semana pasada A través de su representante Y hermano Reiner Vamos El club Presidente Llamarlo como queráis Desde hace meses Tres, cuatro meses Saben perfectamente Que el tema mío No era un tema económico Que el tema mío Era solo por años Yo quería dos Y solo me daban uno Y era por tranquilidad Y por continuidad Tanto para mí Como para mi familia Que creo que en el fondo Me lo he ganado No ha sido así No se ha considerado De esa manera Y bueno La vida Continúa Ha habido alguna Que otra llamada A mi hermano A mi agente En clubes interesados Pero en ningún momento Hemos tenido en mente Salí del Real Madrid Y yo siempre creo Que fui muy sincero En eso No habíamos hablado Ni habíamos buscado A partir de ahora Pues buscaremos Una buena acción Para mí El defensa No desveló A donde se irá Aunque de momento Descartó dos opciones El Barça Con un no rotundo Y el Sevilla FC El equipo de sus amores De donde llegó Al Real Madrid En el verano del 2005 Por 27 millones de euros Poco antes De sus declaraciones Ramos fue homenajeado En un acto En la ciudad deportiva Donde estuvo rodeado De su hermano René Su hermana Miriam Sus padres Su esposa Pilar Rubio Y sus cuatro hijos Florentino Pérez Dijo que para él No es un día fácil Y rendió homenaje A un jugador Que llegó del pueblo Sevillano De Camas Con una fuerza Descomunal Y ahora ha quedado Para la historia Como una de las Grandes leyendas De Real Madrid Definitivamente La salida de Ramos Es una baja sensible Para el Real Madrid Pierde a su capitán A su líder A un jugador Que era importante En la zona defensiva Y que anotó goles En momentos cruciales En la historia merengue Novelia Vargas Se concentrará En las zonas Más calientes Y húmedas del país En su recta final De preparación A Tokio 2020 La marchista Está encantada Con la oportunidad De poder asistir A los Juegos Olímpicos Junto a su hermana Y a su madre Aliviada Se siente Novelia Vargas Después de haber Clasificado A los Juegos Olímpicos De Tokio El pasado 5 de junio En España Con este objetivo Ya cumplido La marchista Se concentrará Para la máxima Cita deportiva Del año Sin salir del país Aprovechará Los lugares Más calientes Y húmedos Del país Para ir aclimatando Su cuerpo A Sapporo Localidad En los lugares Húmedos Porque Ya el clima Va a estar bien fuerte Pero la concentración Va a ser aquí en Costa Rica Aunque estarán separados Por más de mil kilómetros Para Noelia Ser la primera pareja De hermanas Que compiten Por Costa Rica En la misma edición De Juegos Olímpicos Es una gran motivación Y máxime Que lo harán Bajo la dirección De su madre Y entrenadora Dixiana Mena Es muy grande Yo estoy muy orgullosa De ellas Ellas son Verdad Un ejemplo De perseverancia De poder femenino De lucha Entonces Es un Es muy bonito Ver un ejemplo Dos ejemplos De mujeres empoderadas De una familia La marcha femenina Estaría programada Para el próximo 6 de agosto A las 9 y 30 De la mañana Hora local Es importante Destacar Que Noelia Y el resto De la delegación Costarricense Ya tiene la vacuna De la COVID-19 Para el momento Esto es todo Los deportes Los invitamos Para la edición De esta noche A las 7 Con más información Melissa Voy con vos Al estudio central Muchísimas gracias A nuestro compañero Kenneth Melestes Por este informe deportivo Y por supuesto En la noche Mucha más información A esta hora Hacemos nuevamente Una pausa Pero ya venimos Hay un banco Que si es diferente A todos los demás Es el único banco Que durante los últimos 20 años Ha dedicado Más de 84.900 millones De sus utilidades Para impulsar Actividades De bienestar social Que se destaca Por construir oportunidades Para las personas Apoyando el desarrollo De nuestras comunidades Un banco Con productos Y servicios accesibles Que genera El crecimiento De las MIPIMES Creando oportunidades De trabajo Nosotros Si somos diferentes Banco Popular Y de Desarrollo Comunal Construimos Bienestar Hola Les invito A ver Buena Vida El programa Para las personas Adultas Mayores Que les ayudará A mejorar Su calidad de vida Por medio De la actividad Física y mental Promoviendo su salud Y su bienestar Integral Buena Vida De lunes a viernes A las 2 y 30 De la tarde En conmemoración Del Día De la Persona Migrante Este lunes 21 de junio Estaremos presentando Casa en Tierra Ajena Un documental De la UNED Que nos relata Las diferentes historias De personas Que lo dejaron Todo En busca De un nuevo hogar Así como Instituciones Que les ayudan Lunes 21 A las 9 y 15 De la noche En 13 Costa Rica Televisión Es urgente Que ahorremos agua Mientras nos dejabonamos De las manos Y lavamos los platos Cerremos la llave Y al abrirla Reduzcamos la presión Del agua Revisemos que no existan Fugas en el servicio Sanitario Reguemos las plantas De noche Y con un recipiente Pequeño Al lavar Aprovechemos el agua Con una tanda Completa de ropa Por su seguridad Y la protección Ante el COVID-19 Comprometámonos Con el ahorro De agua AIA 60 años De llevar salud Y bienestar Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo Y soy parte Del equipo de producción De 13 Costa Rica Televisión A diario nos llegan Mensajes de apoyo Informaciones de iniciativas Gubernamentales Empresariales Que buscan adaptarse Y sobrevivir Historias innovadoras Y esperanzadoras De personas Que luchan Por encontrar soluciones En estos tiempos De cambio Y son precisamente Estos esfuerzos Los que vamos a compartir Acá En este programa Soluciones del 13 Todos los días A la una de la tarde Y los martes Luego de la conferencia Del COVID Aquí en 13 Costa Rica Televisión Y hasta aquí La presente edición De Costa Rica Noticias Muchas gracias Por habernos acompañado Lo esperamos A las 7 de la noche En nuestra edición Estarán con estas Y otras informaciones Recuerde cuidarse Para evitar el contagio De COVID-19 Que tengan una linda tarde Hasta luego A continuación Soluciones del 13 Hola Quiero darles la bienvenida A un nuevo programa De Soluciones del 13 Hoy les contaremos Sobre una iniciativa Para convertir Algunas de sus regiones De Cartago Y la zona de Los Santos En polos turísticos Principales en el país Y que quieren dar a conocer La riqueza natural Y cultural Y además gastronómica De esta bellísima región Y como en todos los programas Traemos más iniciativas Solidarias Y buenas noticias Para ustedes En sus casas Comenzamos En el marco de la